¿Qué hora es? ¿Quién cerró la tapa? ¿Dónde estoy? Nosotros vamos a continuar con la información y ahora vamos a hablar de Al Fondo Hay Sitio porque continúa todo este drama de que supuestamente Diego Montalbán estaría en la otra vida. Así pues, en la otra vida. Pero todo es un florito nada más. Todo es una cosa de nada. Pero ya se está cayendo el telón porque ya están a punto de descubrir su mentira. De hecho, terminó reviviendo. O sea, no estaba muertito. Andaba de parranda. Vamos a ver. Oye, compadre, la gente está bien triste. Me da pena. ¿Y qué quieres, pues, compadre? Estamos yendo a un entierro. Oye, pero ¿y si ponemos algo de musiquita para levantar los ánimos? Pon el USB con las toneras, compadre. Buena voz. Eso los va a alegrar. ¡Ladies and gentlemen! La pelea está cantada. En esta esquina tenemos a... Mr. Joe, la leyenda. ¿Y en la otra esquina? Mike, el atrasador. ¿Calló en la lona? ¿Cuándo fuiste, gringo Mike? Mike. ¿Otra vez te voy a chancar? Mike. Con mis clases de Muay Thai. Mike. ¿Qué clase de mi hermanito? Y me la dedicó a mí. Me dolió como patada en la mejiga, pero mía. Recuerdo cuando me negó que era DJ D. Moon. Y de sus socorrencias. Me contaron que también es el atorrante. Ahora se quiere levantar el restaurante. Quieren la corporación. Tito, esa canción es inoportuna. Sácala. Pongo un guaynito, mijo. Se ha quedado trabado. Pero por Dios. ¡Saca! Intenta sacarla de una vez por todas. Apágalo a radio. Apágalo a radio. Tito, apaga la radio. No funciona. ¿Cómo que no funciona? Tito, ¿qué te pasa? Tito, ¿qué te pasa? Tito, desconecta. Desenchúfala. ¡Que me muere! 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 Hermanos y hermanas. Luego de encomendar el alma de nuestro hermano en oración, recordemos con amor el paso de Diego Moltalbán por la vida de cada uno de nosotros. ¿Alguien desea compartir algún recuerdo bonito? ¿Quizás algún consejo de vida? ¿Algún gesto que nos dejó marcados? ¿Algún detalle de amor? ¡No, Tito, no, Tito! ¡No, no, no, no! O tal vez, no sé, alguna reflexión sobre su andar en esta vida. ¿Algún gesto que nos dejó marcados? ¿Algún gesto que nos dejó marcados? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! De repente, una anécdota. ¿Sí? ¿Alguna anécdota tal vez? ¿Un comentario? ¿Alguna opinión? ¡Vaya! ¡No! Mi papá era Es Él me heredó El amor por la cocina El mejor chef del país Era mi maestro Aprendí mucho de ti Papá Enseñaste que todo en esta vida se apaga Los errores así como las de otras No te voy a decepcionar No te voy a decepcionar Yo no Diego era Era tan Tan Pero Pero tan Pero tan Pero tan Pero tan bien Que bueno Nunca nadie Podría ser como Mi ex marido cometió muchos errores Como todo ser humano Pero también tuvo aciertos Él supo contentar A su manera A los que más querían Gracias, Francesco Entonces, hermanos Entonemos el cántico Pescador de hombres Mientras nos preparamos Para descender el féretro Tú Has venido a la orilla A tus cabos Y a tus sabios Y a ricos Solo quieres Que yo te siga Señor ¿Qué hora es? ¿Quién cerró la tapa? ¿Dónde estoy? ¡Me están enterrando! ¡No! ¿Quién cerró la tapa? ¿Quién cerró mi nombre? En la arena... ¡He dejado mi marca! ¡He dejado mi marca! Perdón, ¿han escuchado eso? Sí, es como... ¡Hay un sonido! Hermanos, hermanos. Recuerden silencio, por favor. ¡No me entierren! ¡Estoy vivo! Basta, basta, basta. Se está moviendo. Sí. No, 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 es completamente normal. El cuerpo está expulsando sus últimos gases. ¡No me entierren! ¡No me entierren! ¡Es un muerto viviente! ¡No me entierren! ¡No me entierren! ¡En el nombre de Dios, te ordeno que descansen! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Papá! ¡Papá! ¡No necesito! ¡No, no se asusten! ¡No se asusten! ¡No estoy muerto! ¡Les estoy diciendo que no estoy muerto! ¡Fue... ¡Catalepsia! ¡Catalepsia! ¡Eso es! ¡Escatalepsia! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Se va a querer comer sus cerebros! ¡Eso que tú no tienes, ignorante! ¡Diego! ¡Diego! ¡Amores! ¡Diego! ¡Amores! ¡Diego! ¡He vuelto! ¡Diego! ¡Amores! Déjame ser como soy Si la vida... ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.